¿Dónde ande verga? ¡Silencioso! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El guapo y guacho ya no aguanta Amigos, bienvenidos a un nuevo video Un video que me habían pedido bastante aquí en el canal ¡No crees! Es un video que la verdad Es un video que no había podido hacer porque Pues yo siempre lo corrí, entonces como que andar corriendo El vlog, la grabación, todo Entonces es un pedo, ¿no? Pero este evento no corrí El dragster, este lo corrió Apis Pueden ir a ver su video A su canal, porque lo corrió Y tuvo varias fallas y pues algo mal Y bueno, entonces El coche tuvo fallas, mi hijo Yo no, ni una Yo creo que hasta el pecho le extrañó a su papá O sea, alguien bueno, y Apis bueno pues como que no No le gustó Pero bueno, en este video les voy a enseñar ¿Qué es lo que trae mi dragster? Es algo que Pues la mayoría de gente no conoce O hay, pues por ejemplo Hay muy poquitos dragsters en México Yo creo que no han de pasar de ¿Qué te gusta Apis? ¿200? ¡No, vete a la verga! ¿Qué? Unos 60 dragsters ¿Sí crees? Muchos, sí ¡Wow! Los leales tienen como 100 Aquí en Montenegés la La categoría de drag El menito es un poco dragster De mucho más de para abajo Entonces, pues miren Aquí hay Aprox No sé 30 coches Bueno, sí 30 Sí, sí, es cierto ¿En Cancún no hay No? No Entonces Muy bueno ¿En Tulum? No, no No Allá subió Tuluminal Sí, puro acá Este es el paso De la chiquitita Medio metro ¿Qué pasó? Pero bueno amigos Vamos a empezar Como el pantombo De abajo Ok, ok Y ahora está bien Sarra esta llanta Perry Cámbiala Asco Perry No, es que Le metieron algo ahí Cuando los cruzaron Ok Andan bien Pentanilas las llantas Empezamos Para caídas Pero es otro Está bien asoleado Perry La verdad es que Casi no lo uso Está cansado Bueno, les voy a platicar Un poquito la historia Yo siempre quise correr Un dragster Y en el 2018 Fue que nos pudimos Hacer de este dragster Nuestro buen amigo Alfredo Durante Que ya está Nos lo vendió Sin motor Nosotros nos encargamos De preparar un motor Que era un Ralph Morrison Que traía a mi papá En una troca La cereza Y después Pues se lo cambiamos Ahorita les voy a platicar Qué motor traemos ahorita De hecho el día de hoy Pues la estamos estrenando Bueno, le tocó Apis estrenar ese motor Pero bueno Fallo 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 el perro Fallo, pero pues bueno Es normal Si falla el corazón De las personas Si, si, cierto Si a veces falla el aparato Ya mera acción Si, si, si Es la verdad Voy a tratar de hacer este video Sin cortar A ver ¿Cuánto llevamos de aquí? 2.49 Ok, vamos a ver si lo hacemos De un solo clip Fierro, fierro A ver si no explota mi iPhone All right Pero bueno Paracaídas Stroud Solamente trae un paracaídas Yo creo que no hay necesidad De que traiga dos paracaídas No corre tan fuerte Corre 8.20 8.30 Entonces pues es Es algo que Más que suficiente Aparte Pues la verdad es que no lo uso Lo uso solamente En cuestiones de emergencia Que ya no frenaste Y pues bueno Hay que dar El paracaídas Diferencial Es un diferencial Ford 9 9 pulgados Disculpa compadre Diferencial Ford 9 9 pulgados Coilovers Strange De doble ajuste Aquí tenemos Un ajuste ¿Te puedo mover? Si, pero regresalo No, no te creas No lo voy a mover Bueno, miren Aquí estos son Los clics No, ya ni hace clic No Este es el otro Es compresión Y rebote De frenos Pues tenemos Unos frenos Strange Que por ahí Se alcanzan a ver Un poquito Wow Wow Son bonitos Se alcanzan a ver Si Hay dragsters Que traen Doble caliper Ok Freno de mano Uno lo usa En el pie Y otro En el boca Si usan Con la mano Ahorita De la secuencia El de trino Si lo trae Pero bueno Los mandaste al torno Los discos No, que pasa Ah, ok, ok Tenía esa duda Este bueno Rines Rines Me los pintó Que es lo primero Que se puede ver Taller cofial La neta Los dejó Muy perros Me los pintó Varias veces La neta Y ni me cobró Así que vayan a seguir A arroba taller cofial Oye Pero vas a decir Cuánto valen las cosas O nomás vas a Es que como dijiste Lo de cuánto cuesta Tu outfit Es que yo quiero Yo quiero morbo Dinero Cantidades Oye Tranquilo viejo Bueno Los rines Me los pintó Mi amigo Jorge Cobia Este Y Son rines Weld Weld racing Son originales Porque hay unos piratas Que son Weld 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 bien Este bueno Podemos observar también La transmisión Ok ok La llanta La llanta Y el torque La goma Este Es para que Se impregne bien el pavimento Y no patine Salga más fuerte el carro Con el torque Este bueno La transmisión Es una power glide Estas transmisiones Son de dos velocidades Solamente Y tú no tienes Que cambiar de velocidad Solito cambia Ahorita les voy a enseñar Ay ya me han entendido Ya Ya Pero bueno Te va a dar una palmada El motor Creo que muchos Eh 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 Si mira Pero eso es parte Sin el motor No puede estar este ¿Eras mujer? Eres mujer Bueno El Calvin Klein Engines Klein Por Hidroboutique Bueno Estas no las hizo Hidroboutique No La verdad es que no Las mandé con otro cabrón Que así le haya De hinche puto No amigos El motor Creo que es por lo que Mucha gente Entró a ver este video ¿Qué motor usan los Draxel? Pues bueno Es un Big Block Chevrolet 540 pulgadas cúbicas Su puto ¿Y cuántos litros es eso? Más o menos Para que la gente entienda No sé Aquí lo pongo Pero según yo Deben ser que unos 8 Como 47 7 litros Este No más Sí como unos 8 8.5 Más o menos Entonces traes muchos No traes como 8 de tu coche 8 Mercedes Tan 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 A ver que no voy a poner eso Que huevo a editar Pero bueno Es un 540 Big Block Chevrolet Los headers son Dynotech Son especiales Para Draxel Aquí traen para un sensor de oxígeno Pero no lo traemos Porque ya está ajustado El coche Cables de bujía MCB Distribuidor MCD Bobina HBC También MCD Igual De igual manera Esta es la bomba de agua Messier Y amigos Este motor Nosotros le instalamos Una bomba de gasolina mecánica ¿Qué significa mecánica? Que funciona por medio de la banda La podemos ver Ahí Esa de abajo Ahí está Esa que está ahí Entonces está chido Porque la bomba eléctrica De gasolina Pues todo el tiempo Está así De que con 6-7 libras ¿No? 6-7 Y esta Está a bajas revoluciones Está a 3-4 libras Y no estás estresando Todo el sistema El carburador Las ligas Y todo ese perro Este es de carburador Traemos un Colley Dominator Es un 1150 pulgadas No 1150 CFM Que es lo que maneja Verga Miren Miren Ah Lo más lindo de la vida El sex Digo no El nitro El nitro Amigos Este Dragster También tiene nitro Trae 300 caballos De nitro El motor Lo acaban de subir Al dinamómetro Aquí les voy a poner Una foto que me mandaron Y los caballos que trae Trae 905 caballos Algo así Pero imagínense Esta nena Le agrega 300 caballos Palpenla Palpenla Antes de usarla Hay que acariciarla Sí Hay que hablar con ella Así Se tiene que preparar Ok Ferri Esto What does it mean Ah Es que es del otro lado Wow Este no es el tiempo Corre más En este aparatito Tú le pones Cuanto tiempo Crees que vas a correr Y ya la gente Desde el autódromo Ya no te raya Ahí con la Con la china Hola Que más Cachcan Co Su bomba de vacío Su alternador Porque el alternador Está chido Traerlo aquí Porque O sea Para no estar cargando En cada carrera No la batería Tu Cachcan En su sistema CO2 El CO2 Es para este pistoncito Aquí le llega CO2 Es para el acelerador El acelerador funciona Por medio del CO2 Pasemos al interior Ya me cansé El puto brazo Ocho minutos Miren el perry Puso este Para sentarse Aquí este Este ahorita Lo tiene aquí Pero lo pone allá Para correr más A gusto Amigos Vean Les voy a mostrar Un poquito Pásame el sail Por favor Ahí si te ves No hay pedo Chequen amigos Este es El volante Del dragster Vean Lo que chingón Está Es tipo avión Hay unos que son Pues así De que No circulares Pero en D Como un tipo Una D Como el del S3 Se hace cuenta Pero bueno Este a mi me hace muy cómodo Porque pues vas así De que súper bien agarrado ¿Por qué no me pones el volante De un Tesla Plaid 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 O Plaid Si estaría Estaría chido Lo voy a tomar en cuenta Porque el Tesla tiene tablero digital Lo voy a tomar en cuenta También Si La verdad Está Bueno amigos Esta es la palanca Es una Pro Bandit Solamente Tenemos una y dos Primera y segunda Neutral Reversa Para que la reversa Jale Tienes que picar El trasbrake Es el trasbrake Es como el launch control Este es el paracaídas Si este tú lo jalas El paracaídas Sale en la parte de atrás Y este es el master El master es para Habilitar todo el El encendido Vieron ahí Empezó esa madre A moverse Touch Y bueno Aquí tenemos Estos switchecitos Esta es la switchera Este es para dar marcha Check Este da marcha Este prende la ignición Este no hace ni vergas Estos son los ventiladores Este no hace Ah no Este es el nitro El nitros Y este es Las luces Bueno Entonces El proceso para quemar llanta En este coche Es con este botoncito Este botón Ay Bueno este tiene que estar Así para abajo Y aquí quemas llanta A fondo Este se encarga De limitar las revoluciones Pero si tú quieres usar el nitro Solamente tienes que hacer Esta colita para arriba Y aquí llanta el nitro Claro Siempre y cuando esté prendido de acá Entonces Corita para abajo Traemos medidores aquí De presión de aceite Siempre tiene que estar Pues arriba de 50 60 Temperatura de agua Yo Te voy en 50 Ahorita que me acuerdo Te voy en 50 Sí Ah está bien Temperatura de agua Tiene que andar en 150 160 Aquí presión de gas Es la que les digo Anda como en 3 4 Y a fondo anda como en 6 libras Más o menos La presión del nitro Que hace cuando abre la botella Aquí te marca cuántas libras Tiene la botella Y el voltaje Este no se usa para nada Porque aquí traemos El cambiador eléctrico Entonces mira Les voy a hacer Bueno aquí en esta En la ignición También prendes la compu Que es la mega 350 Este es el delay Este es para arrancar Aquí pones tu delay Y también para el cambiador Chequen Aquí el shift point Está en 2.15 2.15 significa que Una vez que tú Que te libera el transbrake Bueno tú picas transbrake Sueltas Y después de 1.150 Te va a liberar El transbrake Y al 2.15 Te va a meter segunda Mira Imaginémonos que estamos Aquí corriendo Pico transbrake Suelto Y vean Ahí solito Hace el cambio ¿Cómo andan? Bien ¿Qué pedo? ¿Cómo te fue? Pasamos ¿Sí? ¿A huevo? Pura chica ¿Por qué güey? ¿Qué fue? En la primera A la otra Se le descompuso el carro Y luego en la segunda Paulio Ah pues está bien Suerte Y se va a lesionar Marcelo Qué bueno Y bueno Pues aquí también Tenemos una bolsita Para guardar las cositas ¿Qué traigo? No sé ni qué traigo Bueno traigo ahí unos tornillitos Una pluma Los papeles Y checa Grábame A ver Aquí también tenemos Cinturones de 5 puntos Son M4 ¿No? No Son G4 Ay cabrón Ay cabrón Ahorita voy a explicar En el video No pues lo vayas Hay que verlo Chequen Aquí ¿Tú sabías que yo soy hijo de L1? Sí güey ¿Quién te dijo? L1 Dale Pues sí güey Ay L1 L1 Chequen amigos Aquí Bueno así Son 5 puntos Porque pues es lo más Lo más seguro Digamos Son G4 De hecho ya los veo Tengo que cambiar Porque se caducan Estos cinturones Sí Hace 6 años Y estos son Simpson Estos madres Son muy importantes En los dragsters ¿Tú la usas? Son como candados Sí son candados Exactamente Para que no saque las manos Ajá por si te volteas Sí Que no saque las manos ¿Ya lo dijo? Sabio Chequen Te lo pones así Así Hay que usar casco Hay que usar cuellera Hay que usar guantes Los candados Y los cinturones ¿Tú usas lo mismo En tu junior? Así igualito Lo que dijo Sin la cuellera Ok Yo no uso cuellera ¿A cuánto pasa la meta tú En tu junior? Como Como 200 ¿Como 200? ¿200? Sí, ¿no? Como 200 Bien Y bueno amigos Creo que en el interior ¿Y este por cuánto lo pasa? Esto es todo A 270 Esto fue lo que preguntó Marcelo Chequen Este es para Si tú estás sentado Salirte así Es un pedo Entonces Te agarras de aquí Mira Y le das para arriba Te lo vendo Marcelo Te vendo uno para tu junior Porque cada rato me dice Ayúdame Sí Ya ves Sí No pues El casco que uso Es un Simpson Traigo aquí el de la GoPro De hecho me faltaba ahí Un arnecito Para que se dirija más por acá Este le compré la mica La mica es una azul Está perra no piso Se ve chido Sí se ve muy chido Se ve estéril De hecho podemos ir A ver sácalo Para que la gente Se ve chido la ventana Para que la gente vea Mira apúntala hacia el sol No Vamos a meter la cámara aquí Ajá Y Miren amigos Así es como ve Erick bueno No sé si alcanza Irene ahí se alcanza Se ve un poquito amarillo Muy bien Este bueno El coche es un Porque también hay marcas Hay modelos en Drácter Y todo Ahí también voy Cuídate Hay modelos Es por años Es también por suspensiones Por ejemplo Ya vieron que mi Drácter Trae doble amortiguador En la parte de atrás Hay unos que no tienen amortiguador Son los primeritos Entonces con que amortiguaban Esos coches Con las llantas Entonces Muchos Drácter De ese tipo Se llaman rígidos Tenían problemas A la hora de frenar Empezaban a botar A botar A botar Y hubo unos gastos Se voltearon Este trae doble amortiguador En la parte de atrás Y Es esta marca Chequen Ahí se alcanza A ver Si se ve Dice Ray 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 Allen Ray Allen Race cars Race cars Es un Ray Allen Es modelo 2007 Este Que no es el más nuevo Pero pues tampoco Es el más viejito Ya vimos Ya vimos No es el más viejito Ok Aquí en el scoop Bueno ahorita le quitamos Usan filtro de aire También los tracks Es amigos Ahorita no trae Ahorita está el carburador Ahí directo Pero no generalmente Trae un filtrito de aire Que ahorita se lo quitamos Así es Todo esto son láminas Esto es un Lexan Que lo pusimos Es un pedo ponerlo Este Son láminas que Con un desarmador plano Miren se van quitando Aquí Las aquí hacia la izquierda Y se quitan En esta parte No se lo voy a quitar Pero Aquí está toda la instalación eléctrica Es una instalación Que lleva varios años Este puesta ahí Yo creo que ya es momento De hacerla nueva ¿No? Entonces la parte de acá Está la batería Aquí está la batería Y aquí está El tanque de gasolina Le caben a Prox Unos 10 litritos de gas Sí No le caben menos Está chido de la neta Muy bien Y bueno Pasamos a la parte Bueno aquí Aquí es para cargar la batería Positivo y negativo Este Es para que tú No tengas que quitar Toda esta pinche lámina Que es un pedo Pues la batería Se conecta a sus bornes Y ahí lo cargas ¿No? Y me da risa Que tú estás diciendo cosas Y yo así como aprendiendo Así como así Es un video educativo Vaya para que la gente aprenda Yo el día que tenga un draster Le voy a poner Barra lee Cuartito lee Lúcele Foco lee Amigos yo sé que esos se ven feos Pero me hacen un parote A la hora de correr en la noche No sí No sé Feos Yo vi a unos huevos Ayer corriendo de noche Y sin luces Es un pedo ¿Por qué? Porque en todo el retorno No hay luz Entonces Más vale traer ahí Su lucecita ¿No? En la parte de adelante Traigo unas llantas Hoosier Son 22 por 2.5 De ancho Ring 17 El lápiz El lápiz Menos Bueno Aquí está la dirección Esto es lo que Hace que las llantas giren Muy estable el coche La distancia entre ejes Es muy larga Entonces Así que un coche Este coche Sea muy estable Así es Y pues bueno Aquí lo que corta el aire Pues es la punta Si en la punta Se le metería todo el aire Y yo creo que las pinches Las minas saldrían volando ¿Ustedes podría llegar al culo El aire? Sin pedo Sí Y pues bueno Creo que no hay mucho que agregar 17 minutos Está bien Llevamos 17 minutos Sin cortar No estamos haciendo nada Estamos sentados ahí Mi papi Es que hay que grabar el video Que siempre ha querido la rata Está bien Aquí estoy por ustedes Y ¿Qué más? Y pues nada Y pues nada Así Y pues nada amigos ¿Qué podría agregar yo? No sé Está muy chido Este coche antes era amarillo Deberías de ponerles una foto Era amarillo Con flamas ¿No? Azules Así es Y Perry lo hizo Negro Con Con fuchsia Con azul Y con blanco Se ve muy bien Mira 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 ¿Cantigo roteamos? ¿Verdad? Es mentiroso Es que nos volteamos Mira ya no te subas Pues bueno amigos Vamos a despedir este video Con mi amigo Cheche Cheche ¿Te gusta mi drasto O no te gusta? El chile La verdad no está Tú dile la neta Tú mira el chile No sé No sabes Es algo raro Es algo raro de ver Algo incómodo En este video explique Que trae mi drasto Yo sé para que te haga Cheche Si no está haciendo nada No está haciendo ni magia Ni nada Sácalo el dedo Sácalo el dedo Cheche Tú eres de nuestros favoritos ¿Eh? De Junior Dragster No te creas Cheche Te queremos Bueno amigos Aquí vamos a dejar este video Espero que les haya gustado Si les gustó ¿Qué? ¿Qué tienen que hacer Si les gustó el video? Darle like Dale like Tú dilo Aún nos a la verga Aún nos a la verga Bueno ya Y bueno amigos Si les gustó Ya saben Denle like Suscribanse Activen la campanita Y comenten Comenten Qué más les gustaría saber Sobre el Dragster O qué video les gustaría Que le grabe A partir de entonces Un Tostil Algo más Algo que le quede decir A la gente O alguien Tuve un amigo tuyo No sé güey Ah güey Mejor voy a grabar Al Marcelo Y nos vemos en el siguiente video